La Universidad de Guadalajara dio vida a dos nuevas preparatorias de la zona metropolitana, que representarán un incremento de casi 2.000 nuevos espacios al finalizar el año. La mañana de este lunes, el Consejo General Universitario aprobó la creación de la nueva preparatoria número 18, ubicada en la colonia Oblatos, y la preparatoria número 19, situada en el fraccionamiento Vistas de Tesistán en el municipio de Zapopan. Además, el Consejo General Universitario aprobó expulsar a dos alumnos por hackear los sistemas computacionales de la UDG y así alterar sus calificaciones, hecho por el cual se interpondrá una denuncia ante la Procuraduría. ¡Gracias!